Después de recibir el Premio Nacional de Periodismo y la medalla José Mujica por parte del Club de Periodistas en su edición 44, la directora de Noticias de Canal 10, Lili Arellano, fue reconocida por el grupo 11 Mujeres, que integra a destacadas féminas profesionales en distintos rubros. En una emotiva ceremonia en la que estuvieron presentes amigos, amigas y familiares, Lili Arellano habló sobre sus inicios en el periodismo, pero también destacó la importancia de la familia. Además, llamó a las mujeres a que conserven su esencia en el ámbito profesional que elijan. He visto a las políticas masculinizarse, he visto a las políticas actuar como remedio de hombres, he visto a las políticas alejarse de sus bases, de su naturaleza misma. Eso no puede ser aceptado y ni debe ser aceptado por ninguno de nosotros. Hay dos formas de ver la vida, las cosas, la óptica que se tiene sobre las situaciones, sobre las crisis, sobre todo. Una es la que corresponde a los señores, nosotros tenemos la nuestra. También hay que hacerla valer. El trato con empresarios no nos está prohibido, siempre y cuando seamos unas damas para hacerlo. Antes se creía que las mujeres éramos más honestas. El tiempo se ha encargado de desmentir. Algunas resultaron un poquito más ladronas que los propios señores. Entonces vamos cuidando todas esas épicas. Jorge González Durán, a quien responsabilizó de impulsarla en su carrera periodística, comentó su incansable labor, pues es directora de noticias, columnista, conductora de un programa de radio, de dos programas de televisión a la semana, revistas, todo ello sin descuidar a su familia ni a sus amigos. Porque Lilia sí ejerce el periodismo, o sea, lo ejerce a flor de piel, lo ejerce desde lo más profundo. Ella cree en lo que dice, lo no escribe para quedar bien. Es decir, muchas de ustedes lo saben, no hace Lilia relaciones públicas con el periodismo. Ella hace crítica, análisis. Otros de sus amigos entrañables, Víctor Sánchez y Francisco Rodríguez, recordaron algunas anécdotas y experiencias profesionales que tuvieron en la Ciudad de México. En la ceremonia estuvo presente el presidente de Canal 10, Capitán Eduardo Toledo Parra. Y definitivamente esos premios, esos reconocimientos, pues hablan, y hablan bien, y hablan de una manera justa y correcta de Lilia, nuestra compañera, porque es una compañera, yo así me considero que ella en mi trabajo luego entra a mi oficina y nos ponemos a platicar con nosotros, somos amigos, amigos, porque más que jefe y empleado y más que periodistas o cualquier otra cosa, pues a través del tiempo hemos llegado a desarrollar una muy buena amistad que ya sabe de la estimación que le tengo. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Canal 10, Patricia Vázquez.